Dimensions DJ Alejandro Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared Cuenta yo de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Me quieres pelear Y yo quiero partirte Cogelo a ti te ve Y así conmigo tú ya vas a venirte Lo tenés como pa' derretirte Eso voy a saber lo que me hiciste Cogelo a ti te ve Y así conmigo tú ya vas a venirte Lo tenés como pa' derretirte Eso voy a saber lo que me hiciste No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Sé que no me vas a olvidar Un perreíto pa' ver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared Un perreíto pa' ver No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver No te vayas a volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared Un perreíto pa' ver ¡Gracias!